Así que es hora de ir a la información Marisol Gacé, venga. Así es, Fernando Rivera Calderón. El no te informa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que los hijos que ha tenido con su actual esposa no son millennials, son melanials. Tenemos que hacer cosas inteligentes, necesarias, cooperativas de consumo, cooperativas de producción, a empezar a pensar de otra manera y no seguir dependiendo de estos... Me preocupa mucho menos todo. Yo creo que Donald Trump está haciendo lo que hacen todos los machos todos los días. Tratar de demostrarle al mundo que la tiene grande. ¡Gracias!